El rector de la Universidad Autónoma de México, UNAM, Enrique Grau Ewechers, fue nombrado patrono del Instituto Cervantes, en representación de las letras y la cultura española o hispanoamericanas, en ceremonia encabezada por el rey Felipe VI de España. En la reunión anual del patronato de la entidad encargada del estudio y la preservación del idioma español, se consideró que esta incorporación le da un nuevo valor demográfico y geopolítico al idioma español, informó su portavoz y ministro de Educación de España, Isabel Salah a punto durante la plenaria celebrada en el Palacio Real de Aranjuez. En la Comunidad de Madrid, el rey de España indicó que el mayor conocimiento internacional del español contribuirá a ensanchar la comunicación entre cientos de millones de personas, algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos. De acuerdo con el reglamento, Su patronato está compuesto, además de por los miembros natos y el secretario general, por 22 vocales, en representación de distintos grupos, destacó la máxima casa de estudios del país en un comunicado. El Consejo de Ministros de España nombró a 12 nuevos patronos. Además de Enrique Graue, a los rectores de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y Roberto Fernández, de la Universidad de Lérida, a Carmen Millán de Benavides, directora del Instituto Caro y Cuervo de Colombia, César Alierta, presidente de la Fundación Telefónica, María Victoria Atencia, poeta malagueña. También, Mariano Barroso, directora y guionista, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Pedat Bonnet, escritora colombiana, Ricardo Darín, actor y director argentino, Estrella de Diego, escritora y profesora de arte, José Carlos Plaza, director teatral, y Joan Manuel Serrat, cantautor catalán. ¡Gracias!